En Barranca Bermeja no cesan los hechos violentos. Durante este martes 29 de noviembre se registraron cuatro atentados sicariales en Barranca Bermeja, dejando como sal una persona muerta y otras tres heridas. El primero se registró hacia las 11 y media de la mañana en el barrio Las Granjas, donde Juan David Fonseca Durán, de 22 años, resultó herido en un brazo y una pierna luego de que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta le dispararan con arma de fuego en varias oportunidades. El hombre fue trasladado a un centro asistencial por bomberos voluntarios. El segundo se registró hacia las 3 de la tarde en el barrio Altamira, donde Juan David Paz Miranda resultó herido en un brazo y en el rostro luego de que un sujeto llegara hasta su residencia y le disparara con arma traumática. El hombre fue llevado a un centro asistencial, donde se recupera de sus heridas. Por último, en horas de la noche se registró otro atentado sicarial en vía principal del barrio La Paz, donde Iván Darío Garzón resultó herido luego de que sujetos desconocidos le dispararan. El hombre fue conducido a un centro asistencial de la ciudad, donde es atendido bajo pronóstico reservado, y casi en simultáneo con este caso se registró otro en el barrio 9 de Abril, donde la víctima falleció. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado con respecto a estos hechos violentos que irrumpen la tranquilidad de los barranqueños y ponen peligro la vida de los habitantes de estos sectores.